Hola, soy Samantha Itzel Ramos Rodríguez y nuestro emprendimiento es Salpimienta. Nuestro emprendimiento consta un poco de bolsas ecológicas, las cuales van personalizadas. Tú nos das como la idea de lo que quieres que lleve la bolsa, nosotros lo estampamos y justo lo que te damos como extra es un parche, el cual se lo puedes colocar igual a tu bolsa o te podemos vender aparte, el cual le puedes darle un toque a alguna otra prenda, ya sea una chamarra, una bolsa, una playera, gorra, etc. A nosotros lo que nos motivó un poco es que nosotros somos del área de diseño gráfico, entonces somos unas personas que contaminamos mucho en el ámbito, ya sea porque utilizamos muchas cintas, papeles y cosas así, y entonces buscamos la manera de poder contribuir un poco al medio ambiente ayudando a bajar la huella de carbono, entonces lo que se nos ocurrió fue pues justo las bolsas ecológicas, las cuales las puedes lavar muchas veces porque es de manta y pues dándole este toque personalizado porque pues claramente somos diseñadores, entonces buscamos como la manera de darle pues cierta creatividad, color o personalización a las cosas y pues obviamente que te sientas identificado y te sientas a gusto con lo que estás portando día a día.